Hola que tal, a continuación les voy a cantar una canción que compusiera hace como unos tres años que por ahí me la grabaron ahorita sus canarios, para todos aquellos hombres que son infieles pero que pues tienen a la mera mera, se llama El Vaticano, dice más o menos así Quisiera que entendieras que soy ser humano y que también tengo errores he intentado ser fiel, no más no se me da, caigo en las tentaciones y en mis cinco sentidos no seré quien te traicione pero andando ebrio me salen mujeres y a quien le dan pa' que llore ya no estés llorando, si piensas que te engaño, pero es porque te fijas pero tú no hagas caso que tú eres la herida y ellas lo oscuritas y es que este por...